Cada año, el 8 de marzo es una fecha que no pasa desapercibida a nivel mundial, pues es la ocasión de conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Y por esto, en Urrao se llevaron a cabo actividades que permitieron la vinculación de muchos en este día. ...representando a todas las mujeres que en un día como hoy lucharon por muchos derechos que se nos son ignorados y negados a nosotras como mujeres. Entonces, este es un día muy especial para salir todas unidas a pesar de la circunstancia, del clima. Nos sentimos muy orgullosas de representarnos el día de hoy. Y me parece que desde temprana nosotras podemos participar y hacer conciencia sobre las mujeres y participar de esas actividades. ...existen muchas mujeres que han luchado mucho por el bienestar de nosotras mismas. A mí me gustó mucho lo que hicieron, la campaña y todo, el regalito que nos dieron por bailar, pero lo que casi no nos gustó a nosotras fue que este día está muy frío y no pusieron tan siquiera una carpa para nosotras. Y también lo bueno fue que pudimos bailar, gracias a Dios nos dejaron bailar porque iban a cancelar todo y nosotros ya estábamos todas listas. El clima fue uno de los factores que no contribuyó a que todo lo planeado se pudiera llevar a cabo exitosamente. Pese a esto, muchos transmitieron a través del arte un mensaje en esta fecha. Desde muy pequeña he escuchado comentarios de mis familiares diciendo que debo de respetar mi cuerpo y no dejar que me toquen sin autorización. Terminamos en un encuentro con unos amigos. Al final preguntaste si necesitabas que me llevaras a casa. Y dije que sí porque nuestros padres trabajaban en la misma empresa y había sido asignada en mi casa muchas veces. Pero debería haberme dado cuenta cuando empezaste a confundir una conversación amable con coqueteo. Porque hacía lo que quería, ya me puse a la bondad, son mis serpientes. Eventos que recuerdan que hombre y mujer son iguales en dignidad, por lo que desde la diferencia ambos sexos pueden construir sociedad respetando los derechos fundamentales del ser.